José Antonio comienza su jornada laboral a las 6 de la mañana... ...desde octubre trabaja en Toledo para Inserta... ...empresa de Cáritas Diocesana. Yo me dedico a la recogida de ropa... ...tenemos varias rutas por la provincia de Toledo... ...y vamos cogiéndonos de pueblo en pueblo los contenedores... ...los vamos cargando en los furgones... ...y los llevamos a la nave que los metemos en Bispal... ...para que esté recogido... ...y esa es la tarea que tenemos todos los días... ...la recogida de ropa. Llevo desde octubre... ...y bastante bien... ...estoy bastante contento... ...y de la mañana a una y media de la tarde... ...y vamos... ...tenemos ocho, nueve, ocho, nueve rutas... ...somos... ...somos tres conductores y nos vamos... ...vamos uno por cada ruta... ...toda la semana. Él es una de las siete personas que ahora mismo están contratadas... ...a través de esta empresa de inserción... ...encargada de dar empleo a personas en situación de exclusión social. ...que nos vienen derivadas por los servicios sociales básicos... ...de cualquier municipio... ...si nos certifican que esa persona está en esa situación... ...es candidato a trabajar... ...nos permite que estas personas estén trabajando con nosotros... ...con un contrato laboral hasta tres años... ...en eso nosotros diseñamos un proceso de acompañamiento. CEMA es la educadora social que lleva a cabo el acompañamiento... ...y a la vez les ayuda a adquirir competencias. Cada casa es un mundo y su plan de trabajo es individual... ...y se adapta a ellos... ...pues lo que más trabajamos son las habilidades sociolaborales... ...de relación entre compañeros... ...el día a día, la rutina... ...yo tengo muy marcado el durante un tiempo... ...durante a lo mejor los primeros dos meses... ...y durante toda la estancia de la persona... ...durante todo su contrato laboral... ...la escucha... ...tienen saber dónde estoy... ...si no yo también me bajo mucho con ellos... ...incluso me he ido a recoger ropa con ellos. En esta empresa nos dicen que el objetivo principal... ...no es la producción sino el cuidado de la persona. Porque muchas de las personas con las que trabajamos... ...pues no sólo tienen dificultades económicas como hablábamos... ...o sea necesitan ayuda profesional... ...para darle las herramientas y puedan acceder a... ...al mercado laboral... ...y a mejorar sus situaciones personales. El ver a la persona destrozada porque muchas de ellas... ...y de ellos vienen rotos... ...y bueno... ...aquí parece que empiezan a resurgir de... ...de sus situaciones. Laila lleva un mes trabajando... ...llegó derivada por su asistenta social. Yo he pasado por una situación complicada... ...entonces esto ha sido... ...una oportunidad para mí... ...y la verdad que muy contenta... ...tanto mis compañeros... ...como mis jefes... ...la verdad que muy cercanos a mí... ...me han ayudado muchísimo. En esta empresa lo que te ayudan... ...es al empujón... ...luego con proyectos... ...y con un poco de formación y demás... ...la idea es... ...eso que yo tenga el empujón... ...para encontrar otro trabajo... ...encontrar una estabilidad... ...y seguir en el mercado laboral, claro. El horario la verdad que muy bien... ...porque yo empiezo a las 8 de la mañana... ...y a las 3 estoy fuera... ...entonces... ...que ni encontrar otro horario así... ...me entiendes... ...y más yo que tengo un niño pequeño... ...la verdad que se adapta a mí perfectamente. Es muy gratificante... ...pensar que tú con tu trabajo... ...también estás ayudando a más personas... ...que están en tu situación... ...o incluso peor... ...pues oye... ...te vas contento a casa... ...claro que sí. Esta empresa de inserción... ...la única que existe... ...en la provincia de Toledo... ...se creó en noviembre de 2019... ...con la misión de dar oportunidades... ...no es casualidad... ...que eligieran el sector textil. Ahora mismo... ...los tejidos y el textil... ...es el primer factor contaminante... ...en el planeta... ...por tanto... ...hay que regular muy bien... ...la gestión de... ...al final esto es un residuo... ...entonces... ...nosotros somos empresa... ...gestora de residuos... ...reconocida por la Junta de Comunidades... ...damos cuenta de nuestra gestión... ...a nivel profesional... ...y la gente tiene que entender... ...que también estamos en un contexto... ...donde... ...se produce demasiada ropa... ...los mismos productores de ropa... ...los fabricantes de ropa... ...producen más ropa... ...de la que pueden vender... ...y se colapsan al mercado... ...y un toque de atención también... ...a la gente... ...porque tenemos más ropa... ...de la que necesitamos. Al año... ...Cáritas recoge sólo en Toledo... ...mil toneladas de ropa... ...tres furgonetas cargan diariamente... ...entre tres y seis toneladas... ...de ropa y calzado... ...de unos 40 contenedores... ...de los 153... ...que hay en la provincia... ...tras la recogida... ...la ropa y el calzado... ...llegan al almacén central... ...donde se higieniza... ...y se clasifica. Bueno pues los compañeros... ...me traen un saco de estos... ...entonces mi trabajo es... ...eh... ...ir sacando bolsas... ...clasificar la ropa... ...y bueno... ...eh... ...organizarla por tallas... ...para que vaya a la tienda... ...si tienen alguna necesidad... ...de alguna prenda en concreto... ...que esté aquí todo organizado... ...y se sepa... ...que es lo que es". La tienda Modarré... ...abrió en plena pandemia... ...el pasado 10 de diciembre... ...en el barrio toledano de Santa Teresa... ...con gran tradición comercial. Tenemos ropa de este 2,90... ...con etiqueta nueva... ...hasta lo más caro... ...que podamos tener... ...15 euros algún bolso de marca... ...camisas de marca... ...tenemos pantalones... ...eh... ...de marca tipo Levi... ...por 7,90... ...viene cliente de todo tipo... ...al final viene el cliente... ...buscando pues un traje... ...barato... ...porque se lo va a poner una vez... ...una boda... ...o clientes más habituales... ...como camisetas... ...o otro tipo de cosas... ...hay gente que vendrá... ...porque esté sensibilizada... ...con nuestro proyecto... ...y venga a ayudar a nuestro proyecto... ...o clientes que... ...no sepan ni... ...ni conozcan nuestro proyecto... ...entonces... ...tiene que tener una apariencia normal... ...la ropa... ...tiene que estar en perfectas calidades... ...está claro... ...no puede haber nada roto... ...eh... ...nada desgastado... ...nada manchado... ...y entonces tiene que ser una tienda... ...con lo más normal posible". El 90% de la ropa... ...es de segunda mano... ...y el restante... ...es ropa nueva... ...Inditex... ...Mango... ...o el corte inglés... ...colaboran con Caritas... ...la ropa se renueva... ...cada 15 días... ...que nosotros tenemos que ver... ...cuáles son las cosas que se piden... ...cuáles son las cosas que se venden más... ...las que se venden menos... ...las que gustan... ...las que no... ...y así... ...vamos haciendo también idea... ...y cambiando un poquito... ...en Modarré están empleadas... ...dos personas... ...Fatija es una de ellas... ...no solamente... ...el puesto de trabajo... ...también el trato... ...con esta gente... ...es bueno... ...y la formación también... ...que nos dieron al principio... ...estoy agradecida... ...y la oportunidad también... ...de hacer otra cosa diferente... ...eh... ...contactar con la gente... ...y la verdad que... ...lo que te hace estar... ...más contenta en una empresa... ...en mi caso al menos... ...es la cercanía... ...la cercanía que yo he sentido... ...el apoyo... ...y bueno... ...al final... ...saben... ...como te he comentado... ...es una empresa de inserción... ...y saben tu... ...tu caso... ...saben cómo estás... ...y la verdad que muy bien... ...te acogen muy bien... ...al final... ...tú puedes dar ropa... ...puedes dar comida... ...pero al final... ...si no das un trabajo... ...no hacemos nada... ...por eso... ...entonces... ...la ayuda está cubierta... ...y eso es intocable... ...eso no se va a tocar nunca... ...pero... ...hemos creado... ...esta empresa... ...por los puestos de trabajo... ...porque creemos que es una ayuda... ...también dignificada para ello... ...de decir... ...está muy bien... ...dar la comida... ...no lo vamos a dejar de hacer... ...está muy bien dar la ropa... ...no lo vamos a dejar de hacer... ...pero hay que dar un paso más... ...es a través del trabajo...